¡Gloria a Dios! Digo, ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen gozo y alegría de estar en la casa del Señor? A ver, ¿qué le parece si por 30 segundos le damos el mejor aplauso al Espíritu Santo? Que está en el medio de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es una bendición estar con ustedes. Y en esta tarde, quiero compartir un mensaje que el Señor me dio como título en la película de tu vida. Vamos, póngale la mano en el hombro a aquel vecino más cercano que tenga suyo y dígale, ¡hoy vamos a hablar de ti! ¡Diga conmigo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de nuevamente al lado, hablaremos de ti, hablaremos de tu Dios, que es mi Dios, y hablaremos de un diablo derrotado y fracasado. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo Jesús, a mi palabra? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Primer tipo de Samuel, si es tan amable, me acompaña. Capítulo 16, versículo 14. Todo aquel que trajo Biblia, me acompaña, y el que no, como dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, ¡oiga! Así que, mira el que tiene a su lado y dígale, no me molestes, por favor, vamos, dígale. No me interrumpas. No me robes la bendición. Alguien diga Aleluya. ¡Aleluya! Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Y leemos en el nombre más lindo, más precioso, más bonito y más poderoso, en nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¡Amén! Y los criados de Saúl le dijeron, ¡Es aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta! Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, ¡Es aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso! Díganle al de al lado, están hablando de vos, me parece. Y Jehová está con él, ¿cuántos dicen aleluya eso? Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, ¡Enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas! Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David tu hijo. Y vinieron David a Saúl, y estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, ¡Yo te ruego que esté David conmigo, pues haya gracia en mis ojos! Y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu humano se apartaba de él. Levantes un manito al cielo, cierra sus ojos y abra su corazón. Padre, a ti te rendimos los honores, los aplausos, las glorias a Dios, son sólo para ti. Señor, te amamos y te adoramos, y seguimos exaltando tu nombre. En esta tarde, abrimos nuestro corazón, para que tú nos des esa palabra, que necesitamos oír, para seguir adelante en victoria, de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Señor, para que los enemigos caigan delante de nuestros ojos, para que tu mano sea exaltada en medio de nosotros. Padre, muchas gracias, muchas gracias te damos, mil gracias te damos, Señor, porque grande es tu amor, porque infinita es tu misericordia, y aunque a veces somos infieles, tú permaneces siempre fiel, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso grande al Señor? Y le alaban, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte, y he puesto este título, para que grandes chicos y adultos podamos entender este mensaje. En la película de tu vida. Fíjate que tú no decidiste que tu corazón empezara a latir. Cuando llegué, dos hermanitas de las más lindas que hay acá en Casiozvica, que están allá atrás, a las que Dios sanó de un ojo, ¿cuánto dice gloria a Dios? Ella me dice, hasta el aire que tengo es de Dios. Y es verdad, tú no decidiste que tu corazón empezara a latir. Fue Dios el que dijo, desde hoy viene esta persona al mundo. Y todo lo que fue creado fue el primero pensado. Dios te pensó, Dios no se equivocó contigo, vamos, dile al que tienes a todos, tú no eres una casualidad. Ahora, dígale de vuelta, pero tampoco eres la última Coca-Cola del desierto, vamos. No sé a qué pará y se cruza algún cable pelado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y aleluya? Y hemos llegado a esta tierra gracias a Dios que el Señor se cruzó en nuestro camino y nos permitió conocer su verdad y conocer su palabra y hoy caminar en esta fe, en esta fe que nos hace soñar. Usted sabía que a un niño usted le cuenta un sueño y él se duerme. Pero a un adulto usted le cuenta un sueño y él se despierta. convierta porque Dios busca gente soñadora, gente que pueda creer en cosas grandes. Díganle al de al lado, creo que están hablando de nosotros ahora. ¿Cuántos dicen la mena eso? Y en esta película existen varios personajes. Está el director de esta película que es Dios. Dios es el director y el autor. Él pensó en ti. ¿Cuántos se gozan de saber que Dios piensa en nosotros? Ah, hermanos, yo puedo tener un millón que no me amen mientras me ame Dios ya está hecho. ¿Cuántos dicen? No me ando preocupando por cuatro gatitos, me ocupo por los leones que están conmigo en la batalla. Alguien diga aleluya. Y Dios pensó en ti y en el guión. Por supuesto, tú no eres actor de reparto, tú no haces de villano. A ver, mírele al lado, tenés cara de villano pero no sos el villano. ¿Cuántos dicen la mena? No, no, alguien dígame a men porque para ver capaz que hay alguno entre nosotros. Están extra, están los extras que cumplen ahí una función y están los actores invitados. Y hoy yo tengo el privilegio de ser un invitado y de mirarlo a usted como alguien invitado. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo no como invitado? Porque él es el dueño de esta casa. Él es el más el invitado. Él es el dueño, el Rey, el Señor, al que amamos y al que le damos toda la gloria. denle un aplauso grande a este Dios poderoso. Pero quiero hablar que David nunca pensó que iba a estar delante del Rey. Es que David se encontró con una bendición. Una bendición de que Dios había preparado en la película de David un montón de cosas que iban a pasar. ¿Sabes qué te quiero decir, Iglesia? Que todas las cosas que te pasaron buenas y malas realmente llegaron en el tiempo oportuno. Si tú miras bien todo lo que ha sucedido en tu vida llegó en el momento justo porque Dios nunca llega tarde. Alguien dígame a mí en ese lugar. Dios no se equivocó contigo. Dios pensó todas las cosas y si hoy estás aquí de pie parado es porque realmente Dios te ha dado muchas victorias. Hay gente que está preocupada por las luchas que tiene por delante pero Dios te dio victorias grandes en el ayer. Dios te dará victorias grandes en el hoy. Alguien dígame amén. Y Dios te dará grandes victorias mañana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en esta película en la que tú estás, en la que yo estoy y en la que está David siempre van a haber obstáculos para que nosotros no lleguemos a ser felices. ¿Sí? Y sabes que para reclamar felicidad debemos producir felicidad primero. Mire el que tiene a su lado y dígale tú te quejas mucho a veces y no sé si reproduces tanto. Vamos, dígale al de al lado. ¿Cuántos me dicen amén porque su risa me dice mucho a mí? Escucha este subtítulo. Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Alguien dígame amén. Porque si alguien dice que a mí me hacen la vida imposible, a mí me hacen vivir momentos dolorosos, a mí me hacen vivir momentos terribles, es porque tú se lo permites. porque recuerda que el dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Póngale la mano en el hombro que tiene a su lado y dígale si tú eres masoquista no me echen la culpa a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y sabes que los regalos se reciben o se rechazan. Yo quiero soltarte esto, tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres algo hermoso y algo lindo. Por eso yo quiero que te pongas de pie y le digas a dos o tres personas tú eres un regalo del cielo, vamos, díselo por favor. Busca a dos o tres personas y dile tú eres un regalo del cielo. Dile y regala esas palabras de fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen aleluya? Mientras tú regalas palabras de fe de esperanza aleluya. Esto está bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si ahí donde está le da un aplauso al Espíritu Santo y en honor a Él? ¡Aplausos! 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 Todos los siglos por favor. Cada momento que vivas ¿Cuántos están aquí y me dicen amén? ¡Amén! Cada momento que vivas disfruta goza alegrate mira ¿a cuántos le gusta tomar café? Son a cafeteros y usted prepara el café yo no sé cuánto le echa o cuánto de azúcar le coloca pero cuando usted lo revuelve y sale ese olor así ¿Cuántos quieren café? Disfrute ese café no discuta no pierda el tiempo que Satanás manda distractores para que perdamos el momento ¿sabes qué dijo una mujer que era no vidente que fue cieguita toda su vida? Ella un día dijo yo regalaría 10 años de mi vida con tal de ver un amanecer o con tal de ver jugar a un niño 10 años de mi vida y ¿sabes que a veces yo sé que esto no pasa aquí esto pasa en Argentina en mi país yo creo que acá no pero a veces se nos va la vida peleándonos se nos va la vida de enojo en enojo en vez que gloria en gloria vamos de enojo en enojo con resentimiento con tristeza cuando podemos hacer tanto en el camino del Señor tanto hermanos a veces hay alguien que tiene mucha palabra en su corazón pero ahora está necesitando un abrazo está necesitando un beso o está necesitando que le diga a alguien vamos hermanos no te me caigas no abandones esta pelea porque esto que estás pasando es temporal pero lo que Dios va a soldar contigo es bueno Dios te ama Dios está contigo Él te va a dar una victoria yo no sé si alguien puede decir a él alábrelo Señor que se nos va a la vida peñando entre nosotros miren que tiene a su lado por favor díganle cuando tengas ganas de pelear no me llames a mí porque no estaré ahí ¿cuánto dice gloria a Dios? fíjense yo tengo aquí algunas anotaciones que el Señor me da la gente dice algún día seré feliz y fíjense yo he escuchado gente que dice yo seré feliz cuando mis hijos terminen de crecer voy a ser feliz cuando tengo un hijo o voy a ser feliz cuando pague las deudas o voy a ser feliz cuando mi suegra me quiera díganle lucha pero miren lo que Dios me dio en esta mañana la felicidad no es un trayecto ni es un destino sino que la felicidad se llama Jesús y si tú tienes a Jesús tú siempre serás feliz el que tiene a Jesús lo tiene todo hermanos en la película que a mí me tocó experimentar mi mamá me abandonó mi papá falleció muy jovencito y yo quedé muy chiquitito en las calles de Argentina pidiendo para comer durmiendo en las calles pasando necesidad mi vida hasta los 20 años no tenía sentido yo siempre digo que tengo más años de haber vivido tantas cosas que es como que en este cuerpo tengo como 90 años hermanos de haber vivido mi vida de haber recorrido toda la Argentina hoy se llevamos 20 países recorriendo ahora predicando el Evangelio gracias a Dios pero un día a los 20 años se cruzó el más grande de todos y él me dijo muchacho tu película desde hoy empieza un nuevo capítulo mira el que tienes a tu lado y dile empieza un nuevo capítulo de victoria para ti vamos dígale por favor en el nombre de Jesús mire es verdad que hay capítulos que son tristes pero hay algo que quiero soltarte puede ser que haya un capítulo triste en tu vida pero tu película terminará bien en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén porque quiero decirte algo David David estaba detrás de las ovejas nadie esperaba nada de él pero dice que él tenía un talento un talento y un don ¿quieres que te diga algo? es importantísimo que tú estudies y te capacites y sigues a los lugares donde Dios quiere prepararte pero recuerda que lo que hará que te presentes delante del Rey será el don que Dios te dio algo y dile el que tienes a todos tú tienes muchos dones y talentos que tienes que usar a ver si alguien le agarra el cachetito a alguien y dile vamos amiguito ¿cuántos me dicen un amén fuerte? ¡amén! porque tenemos un Dios precioso que nos ha vestido antes no sabíamos muchas cosas pero hoy nos ha permitido tener la vida la salud y nos ha entregado cosas preciosas y maravillosas para que triunfemos entonces había un espíritu malo que atormentaba a Saúl Saúl ya había sido desechado por Dios pero dice que este espíritu que molestaba a Saúl viene uno de sus criados que era como un actor de reparto alguien diga gloria a Dios por eso nunca le entregues tu lugar a un actor de reparto vamos díganle al de al lado no le entregues tu lugar al actor de reparto y menos al villano dile tu lugar es tu lugar alguien diga mi amén a eso y dice que David perdón Saúl escuche y dice ajá busquen a uno que sepa tocar y que Dios esté con él fíjese que interesante una cosa es que nosotros estemos con Dios y otra cosa es que Dios esté con nosotros y dice que fueron a buscar y encontraron a uno con estas características le dijeron entonces uno de los criados respondió diciendo es aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Cayuyi ay que te diga la palabra y la gloria a Dios acá se le escucha una nueva versión aleluya que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra mira allá al lado y le poneme cara de Rambo vamos prudente en sus palabras ay ay me tengo que detener un chiquitito el 90% de nuestros problemas han sido por nuestra lengua yo quiero que pongas tu dedo así señala tu lengua y di conmigo lengua lengua me tenés alto lengua lengua por tu cul ando en otras lenguas lengua o te portas bien o te corto la lengua digas lengua en ti está el poder de la vida o de la muerte desde hoy escojo la vida alguien diga mi amén me escojo la vida me escojo la vida me escojo la vida no yo no sé si alguien puede darle la gloria a Dios usaré mi lengua bien y dice así prudente en sus palabras y hermoso decirle al traducto tú eres hermoso delante del Señor y Jehová está con él mítese que requisitos no se encuentra eso dicen allá en España eso no se encuentra en la farmacia no se encuentra eso es cuando Dios escoge a alguien ¿sabe que a veces usamos palabras que maldicen en vez de bendecir? el otro día me encuentro con una persona y me dice yo estoy sola puede orar por mí yo estoy sola yo estoy sola de repente Dios me da un chispazo del cielo y le digo no, tú no estás sola y entonces tú estás disponible no porque si me dicen que estás sola ni los perritos la quieren tú estás disponible y entonces me dicen que yo estoy mal y le digo espera, espera, espera mira que al lado espérate, espérate que si Dios yo le digo si tú quieres hacer feliz dice el día el día de mañana ese príncipe que Dios te va a mandar primero aprende a ser feliz sola que ni las moscas quieren volar cerca tuyo pues como estás dice que dígame amén que si nosotros no podemos ser felices saben que a veces estar solo no es malo no es tristeza no es derroja usted a veces solo puede orar puede revelar su vida analizar a ver si estamos haciendo algo bien algo mal meditar hacer algo bueno por los demás y cuando estamos todos juntos podemos regalar felicidad dígale al de al lado si no puedes ser feliz solo menos a los demás dígale al de al lado creo que te están hablando a ti alguien dijo por ahí una frase muy hermosa que te la quiero leer mientras estés vivo siéntete vivo si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo no vivas de fotos amarillas pegué un corazón al de al lado despacito sigue aunque todos esperen que abandones no dejes que se oxide el fierro que hay en ti haz que en vez de lástima te tengan respeto digan me están hablando hermano cuando por los años no puedas correr trota cuando no puedas trotar camina cuando no puedas caminar usa un bastón ahora mira al de al lado y dile pero nunca te detengas ¿cuántos dicen gloria a Dios? alguien dijo por ahí que en los últimos cinco minutos de nuestra vida la gente se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo fíjense que por eso varones compren esa docena de rosa para su amada ¿qué pasó? ¿se fue la fe? ¿cómo se fue? regalen ese mejor regalo a su esposo a sus papás a esa mamá a esa abuela a ese pastor que no para de orar por ti a esa pastora que te extiende la mano cuando estás triste sabes que la vida este momento es un presente y el presente es un obsequio y a veces nos disfrutamos del obsequio que hay uno da no sé si lo dije la vez anterior que vine a predicar pero una niña de 22 añitos hermanos a los días de hoy orando por su mamá por ese bebé que dejó se fue hermanos se fue ¿cuánto que lloramos con mi esposa? se fue con 22 años y nosotros que tenemos la oportunidad de amar porque saben que el evangelio se resume en esto amarás a tu Dios con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué ahí no voltea que tiene cerquita suyo y le regala un abrazo y le dice Dios te ama y yo también vamos ¿cuántos dicen amén aleluya y gloria a Dios ¿sabes? ¿sabes? David no sabía lo que pasaba pero quiero mostrarte lo que estaba detrás del hombre Dios le había dicho a los demonios que cuando David tocara se tenían que retirar y David toca un giro por Dios adorando a Dios y los demonios que atormentaban la vida del rey tuvieron que hablar el uno con el otro y le dijeron apareció el rubio apareció el muchachito nos tenemos que ir porque cuando él toque Dios dio orden de que nosotros nos tenemos que retirar ¿sabes? perfectos no vamos a ser nunca pero si podemos ser correctos y si tú haces lo correcto lo que te toca a ti no hagas el papel de otro alguien diga mi amén no te metas en el personaje de otro porque quiero hablarte de algunos actores de reparto de algunos extras que aparecen en tu vida todos los días voltea a tu vecino y dile ahora creo que van a hablar de mí vamos levanta tu mano y di en mi película yo soy el actor principal mira fuerte no me puedo salir del guion diga conmigo los actores de reparto pueden ser la familia los amigos o gente linda los actores invitados dile al de al lado son las conexiones correctas que tienes que tener y del otro lado los extras hacen el trabajo que tú no puedes hacer trabajo del riesgo pero los villanos escúchame a mí ahora atentamente te voy a hablar de algunos villanos si es que el señor me lo permite el monstruo del rechazo el monstruo del rechazo viene ¿sabes que una persona dicen los que saben que en su vida mínimamente será 100 veces rechazada mínimamente y a mí me quebalan tal el pensar cuando tuvieron que elegir entre Barrabás y el señor Jesús cuánto rechazo que recibió el señor cuánto rechazo cuando Dios me muestra esta imagen en oración yo podía ver cómo el rechazo venía de miles de personas que gritaban Barrabás 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 por eso Jesús es el experimentado en quebranto ¿quién podrá entenderte más que Jesús? si te rechazan si te discriminan si no te quieren si no te aman y quien te ama de verdad